Wanda Nara se tomó un avión y se fue a Qatar, con quien viajó también acompañada. Desde que Wanda Nara regresó a la Argentina no dejó de dar de qué hablar. La mediática viajó por compromisos laborales luego de pasar unos soñados días con Mauro y Cardi en Maldivas. Pero en su arribo aseguró que seguía separada del padre de sus hijas. Fue ahí que comenzó un nuevo episodio del escándalo que tiene a la pareja, o expareja, como protagonista. El futbolista la siguió y se trajo a todos los niños al país para intentar arreglar las cosas y estar junto a ella en el día de su cumpleaños. Pero nada funcionó, dado que esta semana aparecieron las primeras imágenes de Wanda Nara y elegante besándose en público. Lo que confirmaría el nuevo romance de la rubia y su elección de decirle adiós a Mauro y Cardi y apostar por el artista de la cumbia 420. Tras la filtración de las imágenes que publicó socios del espectáculo, se conoció que el futbolista está viviendo el peor momento de su vida. Su estado anímico es crítico y hasta estaría replanteándose su futuro laboral en la Argentina. En medio de todo ese estándalo, Wanda Nara decidió armar las valijas y partir nuevamente. Pero esta vez a un destino en especial, Catar. La rubia se tomó un avión y fue a alentar a la selección argentina en la final de la Copa del Mundo. Pero no lo hizo sola, llevó con ella a sus tres hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto. A Catar. No te lo puedo explicar porque no lo vas a entender. Argentina. Una promesa se cumple. ¿Qué cumpleaños te espera Coqui el domingo en Catar? Escribió en sus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!